Yo, Whatsapp, Facebook e Instagram, pues bien, esta caída global es de acuerdo a la organización NetBlocks, una organización que se dedica a analizar los cortes a internet en redes sociales, sobre todo en países autoritarios que ya está calculando el costo millenario de esta caída, se debe a un problema con los DNS de la compañía Facebook que está afectando de tal forma que tú cuando quieres buscar o encontrar la dirección facebook.com o instagram.com no se puede encontrar, es como si estuviera en una especie de círculo vicioso y a la hora de intentar encontrar la página no aparece y es lo que genera básicamente este problema es en la red autónoma AS3293.4 el origen del problema y es como si se metiera en una especie de embudo y no pudieras encontrar las direcciones y por eso es que no has podido entrar y va a tardar un poco más una falla en un DNS puede durar muchas horas pero como se trata de una de las compañías más importantes del mundo puede ser que dure menos, como unas dos horas más, más o menos el costo es de 161 millones de dólares aproximadamente en lo que lleva y pues por eso es que aparece aparece esta caída aquí es importante decir que se espera que la interrupción cause una mella en la economía global que asciende a cientos de millones de dólares estadounidenses no se trata de una censura hasta el momento no se trata de un ataque se trata de una falla técnica en la que la red interna de Facebook sus conectores DNS bueno, la red de conectores no permite que se encuentren las páginas es decir, si tú escribes facebook.com no se va a poder encontrar y es probable que hasta te parezca disponible no disponible o a la venta pero es improbable aunque algunos usuarios han reportado eso hasta el momento no se ha dado un ataque la última caída así de internet fue en 2009 con un hackeo masivo a Twitter que luego desencadenó una caída en todos los demás servicios pero ahora solamente afecta a las empresas de Facebook y en algunos momentos a Instagram a Twitter también algunos servicios de telefonía pero por la saturación del servicio pues esta caída del 4 de octubre va a ser recordada como una de las más grandes no solamente Whatsapp y pues bueno, vamos a seguirles informando según haya más detalles de esta caída global de Facebook y de Whatsapp ¡Gracias! ¡Gracias!